Música Muy bien amigos, comenzamos con el fashion show de youtubers de Fortnite Damos inicio a la primera skin de todas Lo bueno de esto es que si yo no llego a saber que skin es Ustedes también pueden avisarme en el chat Que streamer o youtuber es el que está pasando en este momento Que pase el primero de todos Si no llegamos a identificar a ningún streamer, youtuber o lo que sea Quedas completamente eliminado Yo considero que el Maidas puede ser Jorge Isaac Pero nunca he visto a Jorge Isaac llevar esto que lleva en la espalda Pero podemos dejarlo pasar y en la siguiente ronda que nos pongamos más piquis Pues ya vemos que onda Bien ahí, muy bien Jorge, has pasado a la siguiente ronda Y que pase el siguiente Sin duda alguna chicos Este skin es mi querido amigo La marmota espacial A la marmota espacial, vuelvo a repetir Nunca lo he visto con ese pico que está ocupando en este momento Pase usted la marmota espacial Eres libre de pasar a la siguiente ronda Podríamos decir que Sejo es cualquier tipo de pescado ¿No? En teoría Pero realmente Sejo ocupa más el skin principal del pescado Esta de la agencia Benjifishi tal vez Puede que sea el streamer y pro player Benjifishi Ok, ok, ok Es Benjifishi, es Benjifishi Hay que también estar atentos a que no solo son skins de puro latam También hay skins de otros países A la Bencha No hay necesidad de decir quién es Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen Y ya se dieron una idea de quién es el pana que está aquí con nosotros Así que Andy Bencha Manflays Puedes adelantarte Yelti Es Mr. Savage Tienen toda, toda la razón Claro, siempre ocupa este conjunto Y el pico creo que le queda perfecto Sin duda alguna tenemos a Random Life Creo, eh, estoy casi seguro Muy bien, adelante Tienes paso libre hacia la gloria Excelente, pana Tenemos a nuestro gran amigo youtuber Sejo ¿Qué onda, Sejo? ¿Cómo andas, pana? Adelante, eh, Sejo Has pasado hacia la siguiente ronda ¡Ah! Ya sé quién es Es Alich ¡Claro! Es Aliche El Aliche Vamos a pasar a la ronda número 2 En donde realmente sí me voy a guiar bastante Por su originalidad Por su conjunto Que identifique aún más al youtuber o al streamer Así que en este momento Pasaremos a eliminar al que menos se parezca Al que menos esté perfecto Esto va a estar complicado La verdad es que sí me va a costar bastante trabajo Podría comenzar con Sejo Porque nunca lo he visto ocupar ese pico Ni esa mochila Así que Sejo Lo siento, de verdad Te quiero mucho, pana Pero por ahora Tendré que descalificarte Ahora Si no me equivoco Haciendo mis cálculos Yo he visto a Aliche Siempre con este skin Pero se la ha puesto de color Negro Espero verte pronto Con la skin perfecta ¿Vale, pana? Te queremos, crack Eres un grande ¡No! Lo recordaremos Lo recordaremos como un grande El punto ahorita Es ser lo más parecido al streamer O youtuber Y creo que también no lo he visto con ese pico Un gustazo estar por aquí contigo Coaching Gamers Pero tendré que eliminarte Hasta a mí me dolió Creo Creo que Yelty No ocupa Este skin Con ese pico Se podría haber puesto el banano, eh Creo que la marmota Si ha llegado a ocuparle A la mochila de banano Así que marmota espacial Una disculpa enorme Pero tendré que eliminarte Y de verdad Te deseo muchísima suerte Para próximas rondas No, brother No No me hagas sufrir, compañero Estamos en la ronda final En donde esto va a estar bastante complicado ¡Ay, no! Tenemos un gesto repetido No, amigos Tenemos un gesto repetido Acaban de cagarla durísimo A ver, a ver, a ver Random Life 100% he visto ocupar eso Después podemos checar A Yelty Que trae el gesto Del trofeo Festejando Esto le queda bastante bien Yo, la neta Quieren que les diga la verdad Le voy a dar en esta ocasión La victoria A Voy a tener que descalificarte Ya que pusieron el mismo gesto Y el más original Desde el principio Fue esta persona Que tuvo menos tiempo De pensar las cosas Lo siento, Yelty Lo siento, Mr. Savage Random Life Felicidades por haber ganado La primera ronda Es un fashion show Y pues gana el que sea más rápido El que sea más original Y el que se parezca más Al streamer O al youtuber En esta ocasión Así que Random Life GG por ti Bueno, amigos Comenzamos con la segunda ronda Así que Pase usted Adelante, Ninja Eres el primero Ok, Ninja Creo que tu conjunto Por más que traiga el skin de Ninja Y todos sepamos que es Ninja Es bastante bueno Por los picos Y por la mochila Y obviamente te voy a dejar vivir Hasta la siguiente ronda Bueno, bueno, bueno ¿A quién tenemos por aquí? No estoy muy seguro De quién pueda ser sinceramente Ok, ok, ok Eres Avax Adelante Para que pases a la gloria A la siguiente ronda Eres Lachlan Versión anterior Antes de que sacaran Su skin Mira, por el momento Lachlan te voy a dejar pasar Nada más que en la siguiente ronda Me voy a tener que poner Un poquito más piqui Pero adelante ¿A quién tenemos por acá? Gato Ronron O algo así ¿Cuál de los dos Es el que está mejor? El de la derecha, ¿verdad? Es mucho más parecido Por el momento Ah, sin duda alguna Eres Eres Moongral Es un streamer Youtuber obviamente también Pro player Muy muy conocido Demasiado bueno Ok, entonces Adelante Pueden pasar Tenemos a dos streamers Y a dos youtubers Completamente diferentes Ahorita Eres Face pepinito No, no es cierto Faceway A ver Agáchate y confirma Si eres Exal 04 Pues tenemos A los Finalistas Yo comenzaría Sin duda alguna Con Lachlan Eres un Lachlan Antes Y un Lachlan Después Hay que ser lo más parecido Al streamer Creo que Lo justo ahorita Es eliminar A Ninja Por el hecho De que es prácticamente Igual Pero al final de cuentas Es más original El pana que se pone El skin de Moongral El que se pone El skin de Faceway De Tubana Nin Al pana que se pone El skin de Ninja Que todos tienen ¿Sabes? Así que lo siento Ninja Tendremos que eliminarte Dale panita Lo siento Lo siento Crack Espero no haber cometido Un error Es que a veces Está muy difícil Los últimos Tres finalistas Los tenemos De este lado Acompáñenme chicos La hora de la verdad Chicos Volteamos ¿Y quién será El que se lleva Este premio? Tan, taran, tan Uh, la, la Uh, la, la Uh, la, la Creo que ya Sé a quién Se lo voy a dar Me gustó muchísimo El de Faceway Porque es de mando Faceway Da un paso adelante Por favor Y los demás chicos Lo siento mucho Tendría que eliminarlos Lo siento Lo siento Crack Faceway Escogiste bastante bien Tu baile Lo hiciste muy chido Este fashion show Ahora necesito saber tu nombre Para poder darte tu premio ¿Verdad? Porque si no ¿Cómo te lo puedo dar? Felicidades Crack Vamos a darle a la última ronda Adelante Bienvenido sea usted Tenemos Al señor Clix Ah, espectacular Wey También puede ser espectacular Miren nada más Quien tenemos por aquí El creador del mapa El señor Yoba El pescado bravo Como le dice él Adelante crack Hasta tienes pase VIP Aquí en teoría ¿Saben qué haría yo? Yo diría que este es espectacular Y que este es Clix Ah, tenemos a Gregorio Claro, tenemos a Gregorio Ahora sí Tenemos a Tifu Debe de ser un pro player Seguramente sí es un pro player Podría ser Yelty Podemos comenzar con Tifu Que no trae la mochila Que debería de traer Debe de haberse la quitado Entonces Tifu Lo siento compañero Face pepinito Me caes bien Pero realmente no eres Streamer o youtuber famoso Wey Los dos se parecen mucho Y ocupan la misma skin Lo siento crack Yoba utiliza uno de pescado Así que por default Tendré que eliminar A Yoba Y el ganador de la final Es nada más y nada menos Que No sé Esto está complicado Robles Felicidades ¿Qué pasa crack? Así que GG ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Gracias.